titulares de los periódicos de Bolivia viernes 6 de noviembre de 2020. El deber. David Choquehuanca declara más activos y menos deudas que Luis Arce en la Contraloría. Vocal Baptista se retracta y dice que su solicitud a la OEA no cuestiona el resultado de las elecciones. Calvo levanta el paro cívico y lo califica de exitoso. Una docena de ministros y viceministros presentaron renuncia a sus cargos. Página 7. Vocal del Tribunal Supremo Electoral pide auditoría y causa un sismo poselectoral. El gobierno de Añez cierra entre sombras, crisis y en democracia. Ministros de gobierno y de defensa ya no pueden salir del país. Imputan por lavado de dinero a exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y a su esposa. Los tiempos. Denuncia de vocal a viva protestas y Tribunal Supremo Electoral se abre a pedido de auditorías. Suman reclamos por dos tercios y fraude. En despedida, Añez destaca logros de un año de gestión. El turismo local se reactiva en un 20%. La razón. Romero desahucia la denuncia sobre un padrón secreto. Santa Cruz va dividido al paro de hoy contra las elecciones. La posesión de Arce consigna ritual previo y desfile popular. Alez se va sin protocolos ni Murillo, ni López. La patria de Oruro. Mediante un mensaje al país, Añez se despide resaltando cuatro logros de su corto gobierno. Preinscripción escolar 2021 empezará la siguiente semana en Oruro. Un grupo de personas protestó anoche frente al Tribunal Electoral Departamental de Oruro. El 10 de noviembre, Movimiento al Socialismo alista actos de recibimiento para Evo Morales en Oruro. Correa del Sur de Chukisaca. Tribunal Supremo Electoral se abre a una auditoría tras carta de vocal a la Organización de Estados Americanos. El Movimiento al Socialismo cierra filas por la Asunción de Arce, en medio de advertencias. Alcaldesa López sortea orden de apremio por un proceso laboral. Fancesa reporta buena venta y espera repunte. El Potosí. Cabildo en Potosí demanda anulación y auditoría de las elecciones de octubre. Marchas llegan al puente de la dignidad para el Cabildo. Cornelio Saavedra protagonizó un anterior al del 25 de mayo de 1809. Aprehensión de sospechosos de asesinato desata reacción en pobladores. El país de Tarija. Tribunal Supremo Electoral reitera, no hay padrón oculto ni pruebas de fraude. Jeanini Añez se despide del gobierno insistiendo en los bonos sociales. Minivans gestiona naval para transportar más pasajeros en Tarija. COVID-19, el SEDES advierte que descenso de casos aún es incierto. El Diario de la Paz. Solicitud de auditoría al padrón genera polémica. La Paz declarará huéspedes ilustres a jefes de Estado. Fiscalía pide arraigo para López y Murillo. Biden achica diferencia con Trump en comicios. Opinión de Cochabamba. Vocal siembra duda con carta a la Organización de Estados Americanos y el Tribunal Supremo Electoral niega una data secreta. Cívicos de Cochabamba se suma a paros en ciudades. Central obrera boliviana prepara defensa y amenazan con desbloquear. Cocaleros alistan llegada de Evo en el aeropuerto internacional de Chimore. Líder de resistencia juvenil Cochala y cabeza de los cívicos crucelos son acusados por sedición.